La misma tarde que compré mi Cristo, le pregunté al anticuario, ¿dónde estaría el brazo derecho? Oh, imposible encontrarlo, y no cree usted que no revolvimos todo el pajar en donde estaba tirada la imagen mutilada. Encontramos, eso sí, la pierna izquierda y se la pegamos, pero de la mano derecha, ni rastro. El anticuario no sabía, señor, por dónde andaba tu mano derecha, pero tú, tú sí que lo sabes. La estás desclavando continuamente y se te escapa siempre. No, no me extraña que no la tengas, anda por ahí, invisible, pero eficaz. ¿Quién no siente de vez en cuando el suave roce de la mano llagada de Cristo? Esa mano invisible que sin llamar a la puerta se mete en todas partes, en el hospital, en el lecho de muerte, en la oficina, en el despacho, en la fábrica, en el cine, en el teatro. Se cuela de puntillas, como una ráfaga luminosa y musical. No podemos dar un paso por la vida sin tropezar con la mano de Dios. Pero tú, mi Cristo roto, sólo tienes mano izquierda. Y después de sentir que mi Cristo sonreía silencioso, me imaginé que decía, ¿Qué poco y mal me conocéis? ¿Qué sería de vosotros los hombres si yo no tuviera la mano izquierda? La tengo, pero no para evitar que me crucifiquen, sino para conseguir que mi Padre no os condene. Yo no uso mi mano izquierda para salvarme de la cruz, sino para salvaros del infierno. ¿Lo comprendes ahora? Toda la aventura trágica y divina de nuestra vida está en dejarnos guiar por las manos de Dios. Pero hay en nosotros un elemento difícil, esquivo, peligroso. La libertad. Y Dios la respeta misteriosamente, infinitamente. Para conquistarnos, dispone Dios de dos manos. La derecha y la izquierda. Que representan dos técnicas y dos tácticas. La mano derecha es clara, abierta, transparente, luminosa. La mano izquierda busca atajos, da rodeos, es cálculo, diplomacia, no tiene prisa. Si es necesario, actúa a distancia y finge la voz. Pero aunque izquierda, no es maquiavélica ni traidora, porque la mueve el amor. Para cada alma, Dios tiene dos manos, pero las emplea de distinto modo, porque todas las almas son diferentes. Con la derecha, como a palomas blancas o a ovejas dóciles, Dios guiaba a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas. Para conquistar a Pedro, a Pablo, a Magdalena, a Agustín, a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la mano izquierda. Ante la mano derecha, se rebelan. Entonces, entra en juego la izquierda. Busca un disfraz y se trueca en rayo, en bala. Trata de ser freno que nos detenga. Quiere alzarnos del barro en que caímos. Se nos mete en el pecho para ver si logra ablandar nuestros corazones. Sus recursos son infinitos. Hoy, la disimula con modernos y actuales disfraces. Es el ser más actual. Se rompe una presa que arrasa mis fincas. Tengo un descuido inexplicable en mi trabajo y la máquina me ciega a un brazo. Íbamos en coche a cien por hora. Nos salió inesperadamente un camión y murieron en el acto mi mujer y mi hijo. Y quedé solo en la vida. Jamás he tenido una enfermedad. Pero me dice el médico que tengo cáncer incurable. Ante la mano izquierda de Dios, la primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Olvidamos la presa, el coche, el traidor, la muerte, porque adivinamos que ellos no tienen en definitiva la culpa. Presentimos a Dios como responsable de ese dolor que por ser tan terriblemente profundo, no puede venir de las criaturas. Y lógicamente, nos encaramos a Dios. Le gritamos, le emplazamos, le protestamos, le exigimos, le desafiamos, lo condenamos. Padre, si fueras padre, no me tratarías así. Gritamos, protestamos, nos rebelamos, y luego nos quedamos solos. Y vienen las primeras lágrimas nerviosas y quemantes, y sin darnos cuenta, la primera oración. Volvemos a protestar contra Dios, como en nuestra primera oración. Pero sucede el cansancio. Las lágrimas ya son más serenas. Ya rezamos sin protestar. Tenemos ganas de besar algo. ¿Qué? Ah, sí, eso, ya lo encontramos, un crucifijo. Y con un beso, decimos a Dios. Está bien, lo que tú dispongas. Terrible, violenta, dura, implacable, pero bendita mano izquierda de Dios. Se formulan absurdas expresiones. Bendita presa que se rompió, arrasó mi fábrica, pero me acercó a Dios. Yo andaba muy lejos de Él. Cristo mío roto, te lo digo en nombre mío y de todos, porque todos somos valientes para pedírtelo desde ahora. Señor, si no basta para salvarnos la ternura de tu mano derecha, desclava tu izquierda. Disfrázala, disfrázala de lo que quieras. Fracaso, calumnia, ruina, accidente, muerte. Cristo, que seamos hijos de tu mano, de tu derecha o de tu izquierda. A la cabecera de tu cama, amigo, o en tu mesita de noche, tienes un Cristo clavado en la cruz. ¿Por qué esta noche, antes de acostarte, no le besas la mano izquierda? Dios sabrá compensarte ese gesto de valor y significación cristiana.